Esto no tendría que haber terminado así. Pero vos... Yo te amo. Y si hace falta morirme para arrancarme este amor, yo te juro que lo voy a hacer. Me lo voy a arrancar. Y te voy a odiar, ma. Hasta que logre olvidarme de vos. Y cuando eso pase... Cuando ya no sienta nada por vos. Te juro que nunca más voy a amar. Nunca más. Si es de error mentir los dos, peor es la verdad que en fin tú y yo creíamos podernos amar. Y así, sin miedo, día a día no seríamos más. No más, ya no, no más. Quiero escapar. Gloria y esclavitud, locura sin fin. Todo este amor que te di a dónde ir a un rincón desconocido. Donde no hay calor. Donde no hay calor. Donde caña el sentimiento. Donde parte en los dos, el corazón. Y me voy. Y me voy, te vas, sufriendo lo que nunca he debido empezar. Ya no, no más. Ya no, no más. Quiero escapar donde el aire esté más limpio, donde brille el sol. Que alguien pueda comprenderme donde sienta pasión en un sitio donde estallé el color. Y así poder decir que yo traté de encontrar el amor. No puedo ya vivir contigo ni sin mí. Gloria y esclavitud, locura sin fin.